Les voy a dar algunas características del animal más grande del mundo. ¿Qué? Que evidentemente no lo podemos tener como mascota, que es la ballena azul. Sí, señor. La ballena azul llega a medir 32 metros de largo. Toma. ¿Cuánto transanteado? 32 metros de largo. Adentro de ella caen cuatro buses. Toma. ¿Oruga o normal? Yo voy a decir que es tan grande, porque en realidad estos datos a lo mejor los van a descomponer a ustedes. Es un camión y carro. Un hombre puede nadar por la horta. No, ¿en serio? ¿Qué? Por la horta. Ah, es angostita. Por la horta de la ballena. Es casi como eso es tobogana que hay en las piscinas. Pero mira la aleta. Y ahora boca. Perdón, ¿esa cantidad de metros? ¿A qué edad llega a medir esa ballena? Desde los cuatro metros hacia arriba la evolución de crecimiento es muy grande, porque ya tienen una buena cantidad de metros al nacer. Perfecto. Pero después empieza a crecer muy rápidamente. ¿La leyenda de Hobbes sería posible? Mira, la leyenda de Hobbes, la de Hobbes, la de Hobbes, le voy a decir, no la conozco, la de Jonás. La de Jonás es la ballena. Bueno, la verdad que la de Jonás, que me perdonen, no puede ser, porque el esófago de la ballena, o sea, mide ocho centímetros. El esófago de la ballena es entre ocho a diez centímetros, por lo tanto lo que pasa, por eso es lo que le llega al estómago. No puede haber una persona en el interior, no puede haber un barco menos, tablas, madera y cuánto te hablo, si la boca tiene cinco metros de largo, por lo tanto, oye, cinco metros. ¿Cinco metros? ¿A ver, Salfate? Dele, Salfate, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, desde acá. No, mamá. La pura boca. Yo diría que más porque Salfate tiene las patitas cortas. Da pasito corto, pero poderoso. ¡Qué pingüino! De pasito largo, de pasito largo. No, yo creo que cinco metros podría ser esto. Bueno, en la cavidad interior de una ballena, evidentemente, que puede caer un vehículo. ¡Claro! Perfectamente. Y además es un ancho, que también son más de tres metros ochenta, o sea, puede ser hasta cuatro metros de ancho. Y entonces, evidentemente, aquí sí que hay un gran espacio. Pero de que a través del esófago, aquí no puede tragar nada más de ocho a diez centímetros. Por lo tanto, ¿qué hace el rombo? Por eso es que come krill, que es un pequeño crustáceo, y él come pececillos. Pero en todo caso, en la ballena encontramos medidas extraordinarias como la que les estoy contando. La ballena, la verdad que debería llamarse barbas, así debería llamarse antiguamente. ¿Por qué? Porque las barbas son las que le dieron las características de la ballena, no tiene dientes. Este tipo de ballena es desdentada, se llama barba. ¿Y por eso come chiquitito? Sí, es que el sistema que tiene, se los explico bien cortito, es muy bonito. El sistema que tiene para comer es este. Abre la tremenda boca de cinco metros de largo. Deja entrar una enorme cantidad de agua con peces o con krill, y no se los traga. Hasta el momento los deja aquí obturados en la garganta. Como una piscina. Luego con la lengua, la lengua que es una masa impresionante, saca, con todo eso para allá sale el agua, el agua, y deja colado. Los filtros acá. Filtra, y ahí traga. Y ahí va. Perdón que lo grafique así, pero sus bigotes es la misma representación de cómo se muestran un poco los pelos de la ballena. Exacto, exacto, o sea, si yo, si no, si no es chiste, si las pongo mal, la ballena filtra con las barbas. Exacto. Todo lo que queda entre medio de los bigotes, eso es. Es cierto. Y usted filtra. Muy amable. Yo filtro, pero bien, 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 tengo lo mío, dejo pasar algunas cosas, otras, no las dejo pasar, perfecto. Ya, y la primera pregunta del día de hoy dice así, la decisión. Entonces, en razón el animal más grande del mundo que yo, en realidad estoy encantado, es una maravilla la ballena como canta, la pregunta es, ¿cuánto pesa un testículo de la ballena azul? De ella es lo que vamos a decir.